Bueno, vamos a contarle a la gente que Juanchi tuvo un pique y mire cómo está recogido pesca pesca a mano ¡eh! me rompiste la caña Juanchi Juanchi ahora me va a pagar una caña ahí viene el peje y bueno, dame lo que tengo que armar ese es bueno, ¿eh? copo, copo, copo yo le vi el lombo hay que usar copo ¡uh! matungazo, brudo ¿no querés copo? bueno, Juanchi decime tu experiencia de la pesca a mano decime un matungo con pesca a mano la porquería es esta a ver, mostrármelo ¿qué es matungo? matungazo bueno, gente, acá pescamos matungo con línea de mano así que sigamos pescando ahí está enredado bueno, vamos a ver